Antiguo, con la que se copa, acuérdense, ya les voy contando, se tienen que entrar solo a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uo, grande chino, uo, grande chino, uo, grande chino, digo uo, grande chino, uo, grande chino, uo, grande chino, uo, grande chino. La cabeza es el destino, una cucha para que no se desocentara, un cura 2DH, de golpe, se desocentara, con latas en cualquier parte, a que un policía pinta la pared es arte. Los trajes tiran más duro a las otras magistrales, el desagrover, en el plazo de los murales, haciendo los libones, llegan luis y sin libertad es el bolso a la cultura, me los dais en la achtergrada, el rey de la noche estando, al ritmo de la base, y suben donde hay, paisaje sin planeta, y vuelan como cosmética, si un amigo nos aparan, para el destino, los bailosos les acaparan, dibujo sin rupo con color en el color de la gente. sacando trucazco orgullo de garminero Focca de Chino, foca de Chino Digo, foca de Chino, foca de Chino Digo, foca de Chino, foca de Chino Digo, foca de Chino, foca de Chino Pateando el pavimento Código me represento Poeta violenta con los zapatos y el trap Porque está aquí bajo el ámbito Tango las vacas Y nos volvemos con el mundo Inspiración Con los dedos, el color de la volante Tu imaginación Rojo, amarillo, verde Legalización Escapamos por el rato Si no, yo no olvido el valor Somos la razón En los ojos ignorantes Que yo serán coloreados en los payantes Fante bolivirino Tiene la joder Alcanzar estos corregaminos Bien asesinos No persigan a chitas Me consigan asesinos No te llené a faltos No te llené a faltos Vamos a gritar bien alto Puc, clarecino, puc, clarecino, puc, clarecino No digas a pa' que chino Digo, puc, clarecino, puc, clarecino, puc, clarecino Digo, puc, clarecino, puc, clarecino Puc, clarecino, puc, clarecino Puc, clarecino, puc, clarecino, puc, clarecino Bien asesinos Ahora si lo nos da para terminar Y que suba la tita